Tenimos que hacer una diligencia aquí para resguardar su salud y su integridad física. Tras el operativo de desalojo realizado por elementos de seguridad municipal y estatal en el predio federal invadido en el distribuidor vial 5 de mayo, vecinos denunciaron diversas irregularidades, acusaron a los agentes de seguridad de destruir sus pertenencias y sufrir agresiones y de robo. Se destruyeron mis muebles, no nos dejaron más que la ropa que traemos puesta, se llevaron mis papeles, se llevaron todo. Yo necesito que me atiendan porque a mí me duele mucho el pecho hasta para respirar, traigo moretones en mis piernas. Las autoridades informaron que este asentamiento, en el que habitaban unas 25 familias, se encontraba en un área no apta para establecer viviendas, de acuerdo con las recomendaciones del Atlas de Riesgo. Los habitantes mencionan que no fueron notificados del desalojo y el operativo de madrugada los tomó por sorpresa. No nos avisaron, ahí estuvieron las patrullas, se dieron las 2 de la mañana y empezaron a quitar todo. ¿Cómo no nos avisaron en la tarde? ¿Cómo no nos dijeron? Vieron niños, niños chiquitos. Autoridades se comprometieron a revisar el operativo, así como realizar una lista sobre los bienes de los afectados y analizar la situación del predio. También ahorita podemos empezar a hacer una relación, como les dijimos, sobre sus bienes incautados, los cuales se les van a devolver sin ningún problema. Y también vamos a armar otra mesa jurídica para poder definir y estudiar la situación que estaba imperando ahí en este predio. Los habitantes se asentaban en las márgenes del río La Sauceda, con el riesgo de sufrir una inundación ante la eventual crecida del cauce, además de que estaban sobre gasoductos, debajo de líneas eléctricas de alta tensión y sin servicios básicos. Con información de corresponsales en Durango, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García.